¡Lena Burque! 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 los comentarios. Después de hacerme sufrir, no, 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 el peor de los calvario. Y fue por él que llegué a cantar esta canción que les voy a cantar ahora, en el último homenaje que se le hizo en vida al maestro Simón Díaz. Para todos ustedes, porque yo no soy venezolana, pero llevo Venezuela en el corazón, entonces, el amor en Guayabao, del tío Simón. Llorando se queda el monte cuando se marchan los amos. Llorando porque los montes lloran como llora un hombre cuando se va a quien amamos. Ella se va con los suyos y yo me quedo sin ella por andar descomparado. Ella se va y no lo siente y yo lo siento en el alma como se siente un guayabao. Mañana cuando se vaya, se quedará en la majana el caballito en silla. De llevarla a los esteros donde nos dimos los besos que otros novios nos han dado. Donde grabamos los nombres de una mujer y de un hombre en la rama de un guayabao. Llorando se queda el monte cuando se marchan los amos. Llorando porque los montes lloran como lloran como llora un hombre cuando se va a quien amamos. No me traigan más guarampos ni me digas que regresas, eso tú ni lo has pensado. Otro, otro más que se equivoca por creer que a uno le toca la hija del hacendado. Mañana si es que regresas con un muchachito de otro pa' que lo enseñe a bragao. Lo llevaré a la sabana pa' que aprenda el buen camino y nunca haya equivocado. Y lo enseñaré a quererte pa' que comparta conmigo este amor. Este amor en guayabajo, le llevo lella. Este amor en guayabajo, en guayabajo, en guayabajo, en guayabajo. este amor en Guayabajo, en Guayabajo, este amor en Guayabajo, que me condenen a cien años, que me destierren sin cabezos, que me castiguen Dios sin peco, y grito a vos de que te quiero Venezuela, ella, olea, ella, mi Venezuela, ella, olea. Como lo dijo, como lo dijo, lo dijo, lo dijo, lo dijo Simón, este amor en Guayabajo. Gracias. 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 Gracias.